Música Abro esta cajita, guardo otro suspiro Es solo para recordar Para tomar distancia, distancia chiquita Y volverte a mirar Abro esta cajita, guardo otro suspiro Nunca te dejé de esperar Nunca el amor fue tan fácil, profundo Como respirar Como respirar Sus vidos han dejado de matar Como celebrar el desvelo de los girandoles Soles, soles Tus ojos del tiempo, mi bosque del sur Los dragones y mis mariposas Mis cantabeles como abaloros Abro esta cajita, guardo otro suspiro Es solo para recordar Para tomar distancia, distancia chiquita Y volverte a mirar Abro esta cajita, abro esta cajita, guardo mis secretos Nunca te dejé de esperar Nunca el amor Nunca el amor fue tan fácil, profundo ¿Cómo respirar ¿Cómo respirar? ¿Cómo respirar? Subidos al tejado de tu casa ¿Cómo respirar? ¿Cómo respirar el desvelo de los girandoles Irán, irán, daré, daré, don, daré, irán Moriré, daré, 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 don, daré, irán Irán, 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 daré, 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 daré Todos celebrar los rodeos de los girancoles Sole, girafole